Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dami y continuamos con 999. Hemos abierto el ataúd en el que estaba Snake y hemos descubierto también que el número verdadero de Jun no es el 6 sino el 9 y el número verdadero de Santa no es el 3 sino el 0. Y ahora pues ya gracias a que tenemos a Snake con nosotros hemos podido abrir la puerta 9 y vamos a continuar. La sala donde entraron estaba llena de libros. Parecía una biblioteca, no el tipo de biblioteca donde mucha gente va a leer libros, sino el tipo donde simplemente se almacenan. Se sintió un poco abrumado por la gran cantidad de libros que había, pero Jun Pei se esforzó por hablar con autoridad. Muy bien, si queremos atravesar aquella puerta necesitamos la llave de Neptuno. Yo digo que nos separemos para buscarla. Vale. Como quieras. Cuenta conmigo. Genial, pues empecemos ya. No hay tiempo que perder. Alice duerme en una pequeña cámara más allá del bosque del conocimiento. Mientras empezaba con su investigación y por razones que no entendía del todo, Jun Pei sintió vagar esas palabras por su mente. Vale. Os comento y espero que estéis de acuerdo conmigo. Aquí hay que buscar las cosas que nos van a ayudar a continuar entre toda esta cantidad de estanterías. Y se hacen los diálogos un poco pesados y aburridos porque son libros, digamos, un poco que hablan sobre temas difíciles de entender o así muy complejos. Y simplemente comentan sobre ellos pero no aportan nada. Entonces, para que no se alargue demasiado, lo que voy a hacer es simplemente que aparezca aquello que pueda ser interesante o relevante para poder continuar cuando encontremos algo que necesitamos. Lo demás no lo voy a poner porque de verdad que yo creo que no aporta nada. Y si no, se va a hacer un poco aburrido. Hay una nota en esa mesa. Luz a los libros. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Interesante. De hecho, la inteligencia suele esconderse en la oscuridad. ¿Habéis pensado en las páginas de un libro? Cada página solo ve unos dos o tres minutos de luz antes de que el lector pase a la siguiente. Pasan el resto de su vida atrapadas en la oscuridad. Al igual que yo. Es horrible. Oh, no te confundas. No me estoy quejando, para nada. Sí, vivo en la oscuridad. Pero eso me ha otorgado la habilidad de ver las mentiras que otros no son capaces de percibir. Se podría decir que oigo las voces escondidas en la oscuridad. Vale, pues empecemos a buscar. Aquí tenemos algo. ¿Qué pasa con estos títulos? No hay quien los entienda. Eh, ¿y si los cambiamos de sitio? ¿Cambiarlos de sitio? Sí. Si los ponemos en otro orden, tal vez eletreen algo. Ah, ya lo pillo. Sí, vale la pena intentarlo. Toma ya. Parece que esta cosa se abría al poner los libros en el orden correcto. Je, fue pan comido. ¡Hurra! ¡Lo hiciste, Junpei! Supongo que ha salido bastante bien. Así que las letras de los títulos decían... Coge esta bombilla. Eso es. Vamos a cogerla. Esta bombilla parece nueva. Y es muy grande, así que dará mucha luz. ¿Qué hacía un libro infantil aquí? Parece un poco raro. Es un poco raro que sea tan diferente a los demás. Quizá debas cogerlo. Tiene una pelota de béisbol. Venga, Junpei, vamos a abrirlo. Voy a arriesgarme a decir que este libro va sobre cosas de béisbol. Ese es uno de esos libros en relieve, ¿verdad? Pone H-E-A-T. Head cabeza. O sea, ¿dónde está mi cerebro? Vale, dicen que es raro que esté este libro aquí porque todos hablan... Que sí del espacio, que sí de la evolución, que sí de... Biología... Cosas muy complejas. Vamos a bajar. ¿Seldrake? ¿Seldrake? ¿No era Seldrake ese que...? Sí, a mí me suena también. A ver aquí. Hay bombillas de baja intensidad en tres puntos del podio. Dan una luz tenue al fondo. Hay tres lámparas en este podio. No son muy luminosas. Ey, ¿no acabamos de encontrar una bombilla muy potente? ¿Por qué no la pones en una de esas lámparas? Sí. Bueno, eso nos dará luz, pero... Pero si son tres lámparas, deberían ser tres bombillas. No tendrá mucho sentido a no ser que reemplacemos las tres bombillas. Tres bombillas. Es un pequeño recinto de nueve lados. Hay tres de esas cosas con aspecto de soporte musical. Ey, Junpei. ¿No crees que a lo mejor tienes que poner los libros en relieve en esos soportes? Entonces podrías abrirlos. Ah, claro. Si hacemos eso, formarán una sombra al fondo. Cierto, pero hay tres soportes. No tenemos suficientes libros. En otras palabras, necesito tres libros. Vale, tres bombillas y tres libros. A ver esto. Hay unos cuantos libros en la estantería del cristal. De izquierda a derecha pone volumen 6, volumen 3, volumen 2, volumen 4, volumen 1 y volumen 5. Esta estantería tiene una cristalera. Es muy grande, pero solo tiene seis libros. Es un poco raro. Eh, parece que hay algo debajo. Pero no puedo verlo. El cristal está empañado. Genial. La puerta tiene un cerrojo, así que no se mueve. Hay un cerrojo numérico entre las dos puertas. Ya sabes, el tipo de cerrojo en el que tienes que girar los números hasta que pones la combinación correcta para abrirlo. Es como si nos acabaran de dar la respuesta. Supongo que debería intentarlo. Vale, se refiere a los libros. Por lo tanto, será 6. 3, 2, 4, 1, 5. Lo hiciste, Junpei. ¡Hurra! No sé por qué, pero que me alaben por eso no me hace especialmente feliz. En fin. Al menos el cerrojo se ha abierto. Vamos a ver si se abre, ¿vale? Ajá. Mira, aquí. Otra bombilla. Genial. Vale, pues. Eh, aquí hay otro de esos libros infantiles. Hay algo en ellos que te hace sentir bien, ¿verdad? Me traen buenos recuerdos. Oh, supongo que incluso Seven fue niño una vez. No me digas, niñata. Calma, no empecéis. Bueno, creo que voy a coger ese libro infantil. Tiene una varita mágica en la portada. Y bien, ¿qué hay dentro? ¿No vas a abrirlo? Seguro que solo hay páginas normales. Listillo. ¿Puah? Parecía otro de esos libros con relieves. Este libro tiene una S, una E, un guión y un 5. Estaría impresionado si tuviera 5 años. Ey, es otro libro infantil. Se parece un montón al otro que encontramos. Este tiene algunos nativos americanos en la portada. Ey, un pey, échale un vistazo. Nativos americanos, ¿eh? O sea, que es un libro de indios y va que... ¡Uah! Supongo que es uno de esos libros en relieve, ¿no? Tiene las letras L, R y K. Aunque no veo que tenga mucho sentido. ¿Libro con relieves curiosos? Nah, seguramente no. Eh, parece que hay un montón de espacio detrás de esos libros. ¡Mira, Junpei! Creo que hay algo escondido detrás de los libros. Aquí, por fin. Vale, ya tenemos las tres bombillas y los tres libros. Vamos abajo. Muy bien, así que hay tres lámparas. Voy a cambiar las bombillas. Ahora deberían... ¡Caray! Sí que se notan las bombillas. Ahora está completamente iluminado. Pues ahora vamos a poner los libros. Es un pequeño recinto de nueve lados. Hay tres de esas cosas con aspecto de soporte musical. Vale, ¿qué tal si intentamos poner estos libros en los soportes? Pues... Entonces... ¡Genial! Parece que ha funcionado. Así se hace Junpei. Buen trabajo, chaval. Hay algo proyectado en el fondo. Esas letras me suenan. Sheldrake 5. Sheldrake. Junpei leyó el texto en voz alta. Creo que vi el resto de esta colección en alguna parte. Sí, creo que estaba por aquí. Vamos a echarle un vistazo. Vale. Seben y Clover se fueron dejando atrás a Junpei y Snake. ¿Has oído hablar de él? Me refiero a Sheldrake. Junpei sonrió. Sí, Lotus me habló de él. Hay un bioquímico británico llamado Sheldrake que tiene una teoría muy interesante. La teoría de los campos morfogenéticos, que se basa en la teoría de la resonancia mórfica. Así que Lotus te dijo eso. Bueno, Clover también me dijo algo del tema. Clover. Sí, ¿cómo era? La capacidad para acceder a un campo morfogenético se rige por dos cosas. La primera es epifanía y la otra es peligro. Esta chica. Le dije que no se lo contara a nadie. ¿Por qué? Junpei entrecerró los ojos. Mira, tío, no la presioné porque teníamos prisa. Pero estoy algo cansado de esto. ¿Por qué no me lo cuentas ya? ¿Contarte el qué? No te hagas el tonto. Sobre el experimento. Los hombros de Snake se desplomaron y agitó la cabeza lentamente. Por fin se había rendido. Muy bien, de acuerdo. Te lo contaré todo. Pero aquí no. Vayamos al piso superior. Junpei asintió. Tras eso, subieron las escaleras hacia el piso superior. Snake cuartó silencio durante un rato cuando llegaron. Se cruzó de brazos y finalmente habló. Supongo que será mejor empezar por el motivo por el cual no dije nada y porque me aseguré de que Clover tampoco lo hiciera. Sinceramente, la explicación es bastante simple. Cero me dijo que no contara nada. No tenía opción. Obviamente no vino y me lo dijo en persona. Me dio un mensaje escrito en una tarjeta. Snake burgó en su manga y sacó una pequeña cartulina. Era muy parecida a la que les había enseñado a todos en la escalera principal. Entonces tenías dos tarjetas. No, solo una. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Pensaba que en la tarjeta solo había algunas reglas del juego nonario. Sí. Y esas fueron las reglas que leí. Sin embargo... No era lo único escrito en la tarjeta. Había algo que no leí. Bueno, mejor dicho, algo que no podía leer. ¿Y eso era? No le cuentes a nadie lo que ocurrió hace nueve años. Si lo cuentas, activaré el detonador de tu hermana. Oh. Bueno, eh... Snake asintió. Bueno, ¿y Clover? ¿También recibió un mensaje de Cero? No lo creo. ¿Pero no te parece extraño que Cero quisiera cerrarme la boca y no la suya? Sí, es un poco raro. Pero por si acaso, le dije que no dijera nada. Y aún así, al parecer te lo contó. Qué chica. ¿Qué hay de malo en que me lo contara? Descubrí varias cosas con lo que me dijo. Hmm. Además, parece que lo de activaré su detonador era mentira. Ella está abajo, feliz como una perdiz de que hayas vuelto. Snake se fijó en Clover y Seven que estaban examinando una de las estanterías. Cierto. He decidido que puedo confiar en ti. Voy a contarte la verdad. La posibilidad de que Santa sea Cero es muy alta. Pero creo que Santa no tiene tiempo para observarnos ahora. Y aunque pudiera, dudo que nos matase. ¿Por qué no? Clover me contó lo del trébol de cuatro hojas, lo de las palabras. Si él sabía eso, entonces estaba en mi grupo durante el primer experimento. Estoy seguro. No nos mataría. Sin importar cuál fuera la situación. Snake se detuvo y la dio la cabeza, como si escuchara algo muy lejano. Su expresión era oscura, como si algo le presionara. Eh, Snake. Junpei no estaba seguro de qué decir. Snake se giró y le miró. Sí, lo sé. ¿Quieres saber qué pasó durante el experimento? Sí. ¿Cuánto sabes? Junpei explicó a Snake todo lo que Clover le había dicho. El campo morfogenético y los experimentos de hace nueve años. Como el experimento ocurrió simultáneamente en dos lugares. El barco y el edificio en Nevada. Como jugaron el juego nonario. Le contó todo. Y finalmente, le contó cómo una chica había muerto durante el experimento. Oh. Así que te contó todo eso. Snake bajó la mirada. Se lo notaba tenso. Un pequeño temblor sacudió su cuerpo e intentó ocultarlo. Lo disimulaba muy bien, pero incluso Junpei pudo ver que estaba escondiendo algo profundo y poderoso. Hizo como si se limpiara algo de la cara y miró a Junpei. De todos modos, ahora sé cuánto sabes. Lo único que nos falta por determinar es... ¿Quién lo hizo y por qué, verdad? Sí. ¿Puedes contarme lo que pasó? Snake asintió lentamente. Los que organizaron el experimento inicial eran empleados de una compañía llamada Cradler Pharmaceutical. Cuatro de ellos dirigían el proyecto. Gentaru Ongo. Nagisa Nijishaki. Teruaki Kubota. Kagechika Musashidou. Ongo era el director de Cradler Pharmaceutical. Nijishaki era su mano derecha y ayudó en la planificación. Kubota dirigía la división de investigación y desarrollo de la compañía. Musashidou era su mayor accionista. Fueron estas cuatro personas quienes planearon el experimento inicial. Déjame simplificarte esto. Ongo lo diseñó. Nijishaki lo organizó todo. Kubota desarrolló la tecnología necesaria. Y Musashidou se encargó del dinero. Así que Ongo, Nijishaki, Kubota y Musashidou... Junpei no podía evitar tener la sensación de que había oído esos cuatro nombres antes. Vale, esto lo dice. Es curioso porque esto lo vimos en el final anterior. Que fue cuando abrimos la caja fuerte y estaban esos cuatro nombres. Y fue cuando se supo que Ace tenía malas ideas. Y que él era en realidad el director de Kladler Pharmaceutical. Es como... no sé, una dimensión paralela o yo qué sé. Porque en realidad nosotros ya lo sabemos. Parece que hay un P y le suena. Pero en realidad no lo sabe porque no está viviendo eso. Es muy raro. Por supuesto, eran necesarias más de cuatro personas para llevar a cabo un experimento de este calibre. Por eso organizaron un grupo de alto secreto para ayudarles con su investigación. En total reunieron a unas diez personas. Esos diez completaron el equipo y pudieron empezar el proyecto. Lo llamaron el proyecto nonario. La intención del experimento era investigar la posibilidad de controlar una mente humana a voluntad. El recipiente, por así decirlo, para este control era el campo morfogenético. ¿Por qué de repente la glicerina empezó a cristalizarse? ¿Por qué la estructura de cristal del EDTA cambió repentinamente? ¿Por qué las ratas mejoraban sus habilidades de resolución de puzles con cada generación? Experimentos con humanos produjeron el mismo resultado. ¿Cuántas más personas sabían la respuesta a una pregunta? Más personas sabían la respuesta correcta sin haber visto el problema antes. ¿Por qué? ¿Cómo? La explicación es que la respuesta se había guardado en un campo invisible al ojo humano. Y a través de ese campo, el evento resonante transmite la información relacionada con esa respuesta. Esa es, básicamente, la idea detrás de los campos morfogenéticos. Pero eso es solo una teoría. ¿Puedes llegar a creértela? La verdad es que no. Digamos que alguien mata a otra persona porque el diablo le dijo que lo hiciera. Que el diablo exista o no, no tiene importancia para el asesino. Él cree que el diablo existe. Que exista o no, es otro tema. Así que lo que importa aquí es que Ongo creía en el campo morfogenético. Snake asintió. Pero sigo sin entenderlo. Dices que querían descubrir cómo controlar a las personas. ¿Me equivoco? ¿Era eso lo que decías? Sí. Entonces, ¿cómo iban a hacer eso con el campo morfogenético? Lo resumiré. Supongamos que 10.000 personas han resuelto un problema. La posibilidad de saber esa respuesta, aunque nadie te la haya dicho, subirá. Pongamos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Digamos que un millón de personas hacen el pino ahora mismo. Mañana la posibilidad de que tú hagas el pino subirá, aunque no sepas que un millón de personas estaban haciendo lo mismo, antes que tú. Los pensamientos humanos son parte de un evento resonante. Todos los eventos resonantes codificados en los campos se proyectan en ti. Por supuesto, esto es asumiendo que crees en la teoría. ¿Me sigues? Sí. Pero digamos, hipotéticamente, que hubiera una persona que tuviera el mismo efecto que esas millones de personas. ¿Qué pasaría? Si esa persona hiciera el pino, otras personas tendrían también ganas de hacer el pino. ¿Te imaginas que podría hacer una persona con poderes así? Venga ya, eso es imposible. Aún no he acabado. Imagina otra cosa. Imagínate a otra persona. Es una persona normal. Digamos que hace el pino. ¿Qué pasaría si hubiera alguien que pudiera coger el evento resonante creado y usarlo para hacer que otras personas hagan el pino? ¿Qué pasaría entonces? Una persona con el poder de escribir en el campo y alguien que pudiera leerlo. Podrías pensar que es como un escritor y un lector o el transmisor y el receptor. ¿Cómo sería el mundo si hubiera gente con habilidades como esas? Junpei pensó en ello un momento. Pues si el evento resonante del transmisor puede ser transmitido por el campo y enviado al receptor, el transmisor podía controlar al receptor como él quisiera. ¿A eso te refieres, verdad? Sí, algo así. Venga ya, eso es una locura. Bueno, si quieres saberlo, tendrás que probarlo primero. Al menos, eso es lo que pensaban. Por eso decidieron hacer el experimento. Así empezó el proyecto nonario. De repente, Snake parecía muy serio. Junpei, ¿has oído hablar del experimento de Gunfield? No. I haven't. Junpei sacudió la cabeza. Pones a un par de sujetos en habitaciones separadas. Entonces, muestras un cuadro a uno de ellos y preguntas lo que había visto el otro. En teoría, el propósito era demostrar la existencia de la telepatía. Oh, si os acordáis de esto, sí que nos habló Lotus cuando llevó a sus hijas al hospital o no sé qué y entonces parece ser que les hicieron esta prueba. Y, ¿por qué has sacado el experimento de Gunfield? Fue usado para buscar sujetos para el proyecto nonario. El hospital de un pueblo remoto estaba afiliado a Cradler Pharmaceutical. Ongou lo usó para realizar experimentos secretos en niños. Algunos de ellos tenían potencial. Empezó a reunir niños prometedores. Niños que parecían poder acceder al campo. Obviamente, nadie se ofreció voluntario. Así que fueron secuestrados. Su cara casi no se movía mientras hablaba. Secuestraron a nueve pares de hermanos. Dieciocho niños en total. Por razones que no entendieron del todo, cada par tenía un transmisor y un receptor. Estaban divididos perfectamente. Así que los dieciocho niños fueron separados en dos grupos de nueve. Los niños del grupo Q eran los que destacaban en transmitir. Fueron llevados a un edificio de pruebas conocido como edificio Q en el desierto de Nevada. Los niños que destacaban en recibir fueron puestos en el grupo A. Los miembros del grupo A fueron llevados al barco hospital Gigantic. Durante los experimentos que había llevado hasta el momento, Ongou había aprendido lo siguiente. Hay dos cosas que aumentan la resonancia de una persona con los campos. La primera es epifanía. La otra es peligro. ¿Has estado alguna vez con un problema especialmente difícil y después de pensarlo mucho, al final la respuesta aparece en tu cabeza sin más? Puede parecer obvio decirlo, pero eso se denomina epifanía. La información obtenida a través de esa epifanía puede transmitirse fácilmente por los campos, donde puede ser fácilmente interpretada. Si añades peligro a la ecuación, se vuelve incluso más fácil. Por eso, Ongou preparó puzles por el Gigantic. Los participantes tenían que resolver cada puzle antes de poder ir a la siguiente sala. Y por supuesto, no había olvidado incluir el factor del peligro. Concretamente, había detonado una bomba en el casco del Gigantic. Los niños del grupo A se vieron obligados a jugar el juego nonario mientras el barco se hundía. Ongou esperaba incrementar la posibilidad de que accedieran a los campos, obligando a los niños a enfrentarse a una situación de vida o muerte. Por otro lado, los niños del grupo Q estaban encerrados en el edificio de pruebas, el edificio Q. El edificio Q recreaba exactamente el interior y los puzles del Gigantic. Ongou explicó la situación a los niños del grupo Q. Resolver los puzles que encontraréis por las salas. Cuando los resolváis, transmitir la información a los niños del grupo A. Si lo conseguís, podrán resolver los puzles y escapar. Pero si falláis, el Gigantic se hundirá y vuestros hermanos y hermanas se ahogarán. ¿Sabes por qué los astronautas del Apolo 13 pudieron volver a la Tierra a salvo? Fue porque la NASA tenía acceso a una réplica de la cápsula del Apolo 13. El equipamiento, los instrumentos, todo, todo era idéntico. La NASA pudo recrear la situación a la que se enfrentaban los astronautas. Al ponerse en la misma situación, intentaron resolver los problemas que sabían que los astronautas estaban experimentando. Cuando encontraron las soluciones, informaron a los hombres de la cápsula real. Así fue como pudieron volver a salvo. Lo mismo pasaba con el Gigantic y el edificio Q. Los niños del grupo Q tenían que usar el poder de la epifanía para resolver los puzles que encontraban y transmitir lo que habían aprendido a través de los campos. Sin embargo, los niños del grupo A tenían que acceder a ellos para saber cómo avanzar. Esa es la explicación más simple que puedo dar. Snake se veía derrotado. Su desganado intento de risa solo sirvió para demostrar cuánto le había afectado la historia. Justo cuando Junpei estaba a punto de hablar. ¡Eh! ¡Junpei! ¡Snake! ¿Cuánto tiempo más vais a estar ahí? ¡Bajad aquí de una vez! La voz de Seven hizo eco desde abajo. Snake respiró hondo y parpadeó rápidamente, como despertando de un largo sueño. Tiene razón. Vámonos. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que salir de aquí y pronto. Snake se dirigió a las escaleras, pero Junpei lo detuvo. Un momento. Hay algo más que quiero preguntarte. ¿Estás seguro de que eran 18 niños? ¿Por qué? Bueno, pensaba que eran solo 16. Ah, sí, eso dijeron en las noticias, ¿no? Pero estoy seguro de que secuestraron a 18 niños y que esos niños fueron usados en el experimento de Ongo. Después de todo, no podías jugar al juego nonario con Venus, ¿no? Bueno, sí, pero... ¿Estás diciendo que las noticias se equivocaron? Sí. Había dos niños más. Pero que yo sepa, no tenían familia. Imagino que nadie denunció su desaparición a la policía. Eran hermano y hermana, como Cloverillo. El nombre del hermano era Aoi. El nombre de la hermana era... Su nombre era... Snake parecía no poder continuar. Parecía que lo que iba a decir le causaba un gran dolor. Su nombre era Kane. Esa fue la chica que murió. Junpei sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su visión se volvió borrosa y empezó a marearse. No podía pensar con claridad. Todo estaba en blanco. ¿Akane Kurashiki había muerto hace nueve años? Entonces, ¿quién era Jun? No, no, era imposible. No podía ser verdad. Akane era un nombre muy común. Si Snake hubiera sabido su apellido, sería muy distinto. Pero compartían nombre. Como tantas otras personas, no significaba nada. Era una persona distinta. Claro que era una persona distinta. Tenía que serlo. Junpei sacudió la cabeza con fuerza y volvió a la realidad. ¿Qué ocurre, Junpei? Tu respiración suena extraña. Snake se había dado cuenta. Junpei se aclaró la garganta e intentó calmarse. Ah, no, no es nada. Estoy bien. Vamos abajo, ¿vale? Snake alzó una ceja, pero no dijo nada. Bajó las escaleras y Junpei le siguió. No podía preguntarlo. Se decía a sí mismo que ya sabía la respuesta, pero... No podía preguntar el apellido de la chica. El sonido frío y fuerte de las pisadas sobre el metal penetraba en su corazón a cada paso que daba. Vale, tenemos que buscar el libro este de Sheldrake. Estaba aquí. Sheldrake. Eso es. Eso es lo que las sombras decían. ¿Pero no ponía un 5 al final? Sí, creo que tendremos que encontrar el tomo 5. Bien, vamos a comprobarlo. Hay un botón rojo detrás de este libro. Supongo que deberíamos presionar el botón. Pues presionémoslo. ¿Qué ha sido ese ruido? Ha sonado como si algo muy grande se estuviera moviendo. Viene del piso de arriba. Vale, vamos a verlo. Hay un teclado enfrente de los números. Y hay 4 números romanos en la pared. Debe de ser algún tipo de pista. ¿Crees que tenemos que poner los números de la pared en el teclado? No, no puedes. El teclado no tiene números. No puedes teclear cosas como 3 o 4. Entonces eso significa... Vale, apuesto a que tenemos que escribir algo en este teclado. Sí, pero solo podemos teclear letras. Y parece que solo son 4 letras. Veamos cómo funciona. ¿Os acordáis de esto que hemos visto otras veces? Que los números equivalían a ciertas letras y al revés. Vale, pues el 13 es la D. El 14 es la E. Como vimos en aquella taza del váter, me parece. El 10 es la A. Y el 13 otra vez la D. Enter. ¡Viva! ¡Lo hiciste, Junpei! ¡Lo has desbloqueado! Buen trabajo, Junpei. Un momento. No os emocionéis tan pronto. La contraseña era Dead, ¿recordáis? Dead es muerto. Tengo la impresión de que lo que nos está esperando no es nada bueno. ¿Y qué? Jolines, eres peor que una vieja chocha. No deberíamos preocuparnos por algo así. Venga, hombre. La puerta se ha abierto, ¿no? Vamos, démonos prisa. Venga, pues. Muy bien. Abramos esta puerta. Bien, por fin. Y lo vamos a dejar aquí, que ya es bastante. Ya se van resolviendo bastantes temas. Ya vamos descubriendo muchas cosas que nos confunden todavía más. Pero bueno, hay otras cosas que se resuelven. Dadle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.